Prepárate para sorprenderte con la receta de ensalada más sencilla y exquisita que jamás hayas probado. Para llevar a cabo nuestra fácil y deliciosa preparación iniciamos tomando un mango grande y maduro. Este lo lavamos y desinfectamos. Luego retiramos su cáscara y cortamos en rodajas. Posteriormente cortamos en bastones delgados y reservamos. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo. Por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Ahora usaremos medio pimiento verde. Este debe estar bien lavado y sin semillas. Luego cortaremos en cubos muy pequeños. Finalmente lo reservamos. Continuamos con media cebolla de huevo blanca o cebolla dulce. A esta le retiramos cada una de sus capas. Luego aplicamos el corte pluma o julianas bien delgadas. Te invitamos a participar de los comentarios dejándonos tu opinión de esta receta. Si tienes dudas también puedes dejarnos todas tus preguntas. Te responderemos. En una ensaladera o en un recipiente de tu preferencia combinamos todos los ingredientes. Por lo tanto agregamos. Y la cebolla de huevo blanca. Y la cebolla de huevo blanca. Suavemente mezclaremos todos los ingredientes hasta integrar. Si has llegado hasta aquí significa que te está gustando esta preparación. Déjanos saber en los comentarios de qué ciudad o país nos ves y califica de 1 a 10 esta receta. Luego, de ser necesario, refrigeramos, servimos y a disfrutar. Suscríbete a nuestro canal para más recetas saludables y consejos de cocina. Comparte este video con tus amigos y familiares para que también puedan disfrutar de comidas deliciosas y nutritivas. Hasta aquí hemos llegado con nuestra preparación del día de hoy. Te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este video. Somos Qué Rico Recetas. Te deseamos muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad.